Nosotros no solo que escuchamos al vecino, sino que hablamos el mismo idioma, porque somos gente de laburo y todas las mañanas nos levantamos a ponerle el hombro a la vida. Así que acompáñennos, porque estamos seguros que los vamos a representar muy bien en el Consejo y realmente unidos podemos.